Yo sé que no estoy muy bien parado, pero al menos me mantengo en pie Tengo cuervos a mis costados, ¿qué besos tienes si voy a caer? No tengo prisa ni miedo al farro, si me ensucio me limpiaré Sé muy bien por quién fui criado, sé que es amarillo y sé que... Bienvenidos amigas y amigos nuevamente a Sangre Naranja, como siempre desde Falta 1 ubicados en Luis Urraco, esquina Comandante Bravo, donde ustedes pueden llamar, reservar y solicitar ahora tanto para la cancha de básquetbol 3x3 como también la hermosa cancha de pátbol. En la ocasión de hoy estamos con dos hermanos que tienen la virtud de ya haber salido campeón de Liga Uruguaya de Básquetbol a pesar de su corta edad. Hablo de Luciano Parodi y también de Pierino Rush, a quien les doy la bienvenida en el conjunto acá nosotros en Sangre Naranja. Luciano, el agradecimiento de estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, vamos a ver qué tal. Pierino, muchas gracias por haber aceptado la invitación y estar acá con nosotros en Sangre Naranja. Gracias a ustedes por invitarnos y la verdad que siempre es bueno compartir con mi hermano una nota y creo que es la primera vez que salimos en cámara, salvo aquella vez que yo me cole atrás de aquel, pero bien. Bueno Luciano, te llevo a tu ámbito deportivo. ¿Qué momento, no? ¿Qué presente? Primero campeón de Liga con Hebraiki Maccabi o después la citación a la selección uruguaya y el sudamericano que terminó hace poco. Un bronce que siempre es importante, pero creo que para vos mamar, tomar, adquirir esa experiencia fue importante. Sí, contento. Se dio un año, una temporada más que nada, bastante redonda ahí, salió el campeón con Hebraika. Después, un suerte me tocó la chance de jugar en la selección como titular ahí. Y la verdad que es una experiencia muy linda, más allá del resultado que fue bueno y eso, siempre es bueno estar ahí aprendiendo y eso. Y bueno, esperemos seguir así. Pielino, si bien tuviste pocos minutos y estás los primeros pasos en primera división, me parece que para vos es muy bueno entrenar con jugadores importantes como Michael Hicks, como el propio Leandro García Morales y también como Luciano Parodi, que fue una de las grandes revelaciones y la gran figura que tuvo la Liga Uruguaya de Vázquez. Sí, bien, como decís, todo suma mucha experiencia. Si bien a mí me tocó integrarme después al grupo por un tema de lesión que yo tuve en la cadera el año pasado, me sirvió mucho, más que nada, practicar con mi hermano, que como le fue excelente la temporada pasada, fue el MVP. La verdad que eso te ayuda mucho y más siendo tu hermano que por ahí te tira un consejo más, te ayuda, te ayuda a ser el profesional que lo es él. Es un espejo. Claro, bien como decís. Te llevo a la Plaza Constitución, allá en Paisandú. ¿Qué pasó aquella tarde cuando eras el encargado de llevar a tu hermano después de la escuela al gimnasio de Ayabena y que te quedaste en la plaza y él no pudo ir a entrenar? Bueno, después de la escuela siempre me tocaba llevarlo. Bueno, íbamos los dos a practicar, pero yo era el encargado de buscarlo y eso porque era más chiquito. Y bueno, ahí estaba la famosa que jugamos a las bolillas que se dice allá, que es la bolita acá. Y bueno, después de la escuela fuimos y jugamos ahí con un amigo. Nos quedamos jugando bastante rato y... Me dijeron que te iba bien y como iba chantando, ¿cómo se dice allá empezando? Se chanteaba la bolita. Sí, sí, sí. Y ahí... Y estaba, iba bien y eso y se me pasó la hora y él no me avisó que tenía práctica, no sé qué. No, él me dijo que... A mí me habían dicho que sí, te iba avisando. Y bueno, yo estaba ahí jugando y eso y llegamos tarde a la práctica de él, la mía no, porque irás más tarde, pero... Está eso, bueno. Pierino, ese traslado de Paisandúa a Montevideo, ahora que están viviendo en familia, que siempre lo hicieron primero en la casa de Hebraica, me llegó el dato que cobrabas a un jugador, que lo vamos a nombrar como Jorge Trindade, para hacerle masajes. Y que él te daba la plata para que no los molestara más, ¿es así? Y sí, yo de chico era, basta, ahora sigo siendo un poco pesado y... Y bien como te llevo la información, Jorge creo que tenía 18, 19 años y estaba destruido, loco me iba a dos metros y me dice, no me hacen un masaje, sí. En ese momento me daba una monedita de 10 pesos, creo que recién había salido, yo ahí quedaba 8, 8. Si no, después me daba una tapita que decía, sacate otra Pais, o algo de eso. Y nada, la verdad que me hace la vida, como Jorge. Me llegó el dato que sos muy buen coifer, coafer, mejor dicho. Coafer, sí. ¿Eh? ¿Te gusta el tema de cortar el pelo? Sí, sí. Empecé con el Pierre y ahí, más... Bueno, ahora ya va la peluquería, ya me perdió la confianza en mí. ¿Se puede contar lo que pasó antes de la final con Truvillo o no? Y ahora sí se puede, pero... Bueno, adelante. Estamos cortándole el pelo al Pierre y está, o sea, fue la noche anterior a la final. Y me dijo, está, cortame el pelo que mañana salimos ahí, no sé, digo. Y está, bueno, a mí me rombalaba ahí. Y bueno, está, en eso del corte, estaba con la máquina en cero para sacarla acá, tipo, la peluza y eso. Y no me preguntaba, ¿para qué te voy a arreglar acá ahí? Y le hice así con la cero arriba. Y dije, no, no, no. Y ahí, tipo, le arreglé el llanto porque cortaba toda la presión y eso, la final y todo. Y que justito le tocara a él. Y está, y después le digo, está, toma la plata, andá y arreglate ahí, haz lo que puedas. Pero está, después del otro día, vosotros te ganábamos y eso. Y pasó, no pasó a mayores. Quedó como una anécdota más. Sí, sí, pero la noche esa tuvo difícil también. Pero me dijeron que esa misma noche dijiste que no ibas a cortar más y que fuiste a Venezuela, compraste una máquina y que varias cabezas de la selección pasaron por esas manos. Y sí, porque está, siempre me gustó ahí, no sé por qué, pero después ahí me, justito agarramos una oferta ahí en Estados Unidos que tuvimos de compra. Y bueno, está, la compré ahí y seguí nomás y ahora ya tengo confianza de nuevo. Volvimos a los hábitos, entonces, tranquilo. No hay que ir más a la peluquería ahora. Vamos a ver, hay que darle la confianza de nuevo. ¿Qué te duele más, penetrar y que te baje la mano un pivot grande, un 5 potente, o aquella caída en la SIAO con Luciano Parodi en Paisandú? Y creo que me dolió más la caída con la moto. Sí, ¿cómo fue eso? Porque me dijeron que estuvo bravo. Estuvo, estuvo bravo. Y nosotros vivimos a media cuadra de una avenida de Paisandú y aquel creo que tenía, no sé si 11 años, 12. Y veníamos con un ex novio de mi hermana, que él se iba para la casa y justo me dice, bueno, vamos a jugar una corredita ahí, una cuadra de la avenida. Ah, pero me, ay, que esto lo estás contando ahora, pero me parece que la verdad no la sabe bien de adelante, me parece que no. Y bueno, aquel, el novio siguió de largo y se fue. Mientras aquel dobló había arenilla en el, en el, en la calle. Cuando volvó a derraparme y me, 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 toda la rodilla rota quedé. Así que fue una picadita. Y cortita ahí. Bueno, creo que Laura no va a estar muy contenta. Laura la madre de los dos, porque me parece que no está. No sabía la picada. ¿No? Bueno, que mire sangre de naranja así se entera. Luciano, te llevo de nuevo a lo deportivo. Ya está, bueno, obviamente hace muchos años Esteban Batista jugando en el exterior. La posibilidad de Matías Calfani. Ya estuvo Mazzarino hace muchos años. Y ahora lo de, lo de Fittipaldo. ¿Cómo ves esa proyección en vos? Que ha sido una de las grandes figuras del campeonato. ¿Cómo es tu meta seguir jugando acá y después ir al exterior? ¿O por qué no dar el paso ahora? Sí, la verdad que lo tengo que hablar bien con Naprake, mi representante ahí, pero da la posibilidad de quedarme un año más. Y después sí, ya empezar a pensar en dar otro salto. Y si bien soy de Argentina, que es acá lo más, estaría bueno ir progresando. Un despejo bueno en el Fittipi que hizo en Argentina y después ahora ya se fue a Italia. Pero la verdad que sí, me gustaría mucho seguir sumando. Pierino, hay muchos jugadores de Braeka que están tomando minutos en el Metropolitano. Ahora Liga Uruguaya de Ascenso, Rodrigo Pinto, los Medina, Facundo y Octavio. Tadeo Girbao, la posibilidad también de seguir fogeándote en primera y el año que viene, por qué no, tratar de agarrar un club para mostrarte un poco más. Sí, obvio, o sea, todo sumaría para, bien como lo hacen los Medina que la están rompiendo también, Rodrigo, que todo suma para después mostrarte más en la liga. Si bien vos adquirís más experiencia también, creo que le das un poco más de confianza al técnico para adquirir más minutos luego, pero sí, por qué no, un metro, tercera, pues todo sirve. ¿Cómo están con los pies? Lo primero me dijeron que era algo dubitativo, me dijeron que dominaba muy bien la pelota de básquetbol. Sí, sí, le pasa que vamos a ver la de fútbol y como te decía hoy, con las cámaras es otra cosa. Pero tenemos acá un ex golero de Barrio Obrero de Paysandú. Aparte hay que ir de Montevideo a Paysandú y destacarse bajo los tres caños. Me voy a contar una cosa. Yo creo que tenía, no sé si 8 o 7 años, el hombre nunca me fue a ver un partido, yo era golero. Resulta que 5 a 0 perdimos. Y goles por los caños y todo. Iguales por los caños y después un penal que estaba horrible. Una tarde fatídica entonces en el arco. Y aquella me pijera todos los días y me dice, nada, que tengo goles por los caños. Y nunca más, ¿fuiste a verlo? Pero me dijeron que era un gato abajo del arco. ¿Puede ser o no? Puede ser. ¿Eh? No, hombre. ¿No? Le falta un poquito decir vos. Lo que pasa es que fuiste una tarde que no le salía nada. Es complicado. Bueno. Lo mío con las manos nomás. Los invito al desafío de la Pregunta Dominada. ¿Aceptan? No, lo digo. Sí. Vamos a la presentación comercial de la Pregunta Dominada con Luciano Parodi y Pierino Rullo. Vamos a la presentación comercial de la Pregunta Dominada. Tiempo de la Pregunta Dominada en sangre naranja. Hoy con Luciano Parodi y Pierino Rullo. Dominar la pelota. El que llegue más veces en ocasiones suman a la tabla de posición acumulada que va liderando ya el de tiro números. El cococho Javier Álvarez 50 veces dominó la pelota. Después vamos a hablar de los de Ina, que son amigos de ustedes, a ver cómo les fue a ellos. Me dijeron que arranca las manos de Barrio Obrero. ¿Puedes ser? Arrancamos, arrancamos. Dale. Vamos con Pierino Rullo frente a la cámara para que después no haya problemas a la hora de... Superando a Pierre ya me quedo conforme. ¿Eh? Superando a Pierre me quedo conforme. Todo dice lo mismo, el gato perdón me dijo lo mismo, pobre Luis. Vamos arriba, Pierino. ¿García Morales o Parodi? Parodi. ¿Silverton o Dempty? Silverton. ¿Boston o Freeman? Freeman. ¿Rubia Morocha? Bueno. Once, la primera ocasión. La cámara que le suspiró a la pelota de Pierino Rullo. Once. Dice, dominó en la primera participación el juvenil Maccabeo, campeón con el elenco de Braica. Arriba con la segunda posibilidad. Murga Morocha. No, va, 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 va. La responsabilidad está complicada. Vamos de nuevo con Pierino. Tranquilo, con Pierino. La brava la levantada. Arriba. La brava, bueno. Vamos a hacer una cosa. Con la mano se puede abrir. Vamos a hacer una cosa porque me caíste bien. Marcelo lo hizo. Sí, sí. Me defendí, me defendí. Vamos de arriba. Marama Rumbay. Marama. La Rambla o el shopping. La Rambla. Barrio Obrero o Estudiantil. Bueno. Ocho veces la segunda posibilidad de Pierino Rullo. Once y ocho. Igual contento porque ya superaste los nueve. Ya superamos, no estamos últimos. De Luis Eduardo Pierri. Si llegás a treinta y tres. Se suman las tres, se suman. Superás a Cristian Modernelli y hoy quedás segundo. Y parcialmente en la final de la pregunta dominada. Dale. Me meto a presión. Tercera y última. ¿Muzarela o asado? Asado. ¿Agua o goes? Eh, goes. ¿Física o química? Física. ¿Playa o río? Río. ¿Cinco por cinco? Veinticinco. ¿Obeja Hernández o Chi García? Chi. ¿Capital de Colombia? Bueno. ¡Safé! Veintidós. La tercera y última posibilidad para Pierino Rullo. Once, ocho y veintidós. La verdad que muy bien. La pregunta dominada para el menor de los hermanos. Ahora le trasladamos la responsabilidad al base de la selección uruguaya de Braika y Maccabi. ¿Estás temblando para él? No, no, estoy calentando. ¿Eh? Ah, está. Esto es más fácil que un libro en la hora, por favor. No sé, no sé. Vamos más acá. Numeritos a ustedes que les gustan. Facundo Medina, 19. Abajo. ¿Un mío? Octavio Medina, 25. Para, viste, que siempre está la chanza en la interna, ¿no? Sí, vamos. A ver, vamos a esperar el Octavio y ya está. Sí. Sí, bueno. Vamos, arriba Lucho. Final. Silberta y el Signorelli. Silberta y el Signorelli. Facundo Medina. Facundo. Capital de Paraguay. Eh, ah, me complicaste. Bueno, arriba o abajo. Arriba. Liga Italiana o ACB. ACB. Los Fatales o Denizelía. Los Fatales. Silvio o Rambla. Rambla. En la hora o por París Abuelo. 27 es la primera participación de Luciano Parodi. Vamos con la segunda, Lucho. Pará, no me pregunte capitales. No, esa. Podemos borrar la persona con la persona. Esa corta. Me dale tranquilo. Brusino o Dek. Brusino. 4 por 4. 16. Viejo, Guerreiro o Barzón. Barzón. Rubias o Morochas. Rubias. Rombayo o Marama. Marama. El Cacha o Lodeiro. 15. 15. 15. La segunda ocasión para Luciano Parodi. La tercera y última. ¿Estás robando, Diego? 27. 27. 15. 15. 15. Terminadas líder absoluto. Ah, no, no. No. 32. Superás a Cristian Modernel. Y quedás en la... El objetivo de pasar a los Medina. Sí, los dos lo pasaron. Los dos lo pasaron. Así que si tienen alguna apuesta interna la pueden aprovechar nomás con los salteños. Vamos con la última. Dale. Arriba. ¿De pique o faja? Faja. ¿Tijera o máquina? Tijera. ¿Flores o ropa? Flores. ¿Fin, Fernet o Gin con naranja? Gin con naranja. ¿Malvin y Unión Atlética? Malvin. ¿Ozimani o El Pepo? Ozimani. ¿Mate o Café? Café. ¿Medialuna o Sotostadas? Medialuna. ¿Anfiteatro o Teatro de Verano? Amfiteatro. ¿Pica o Panchi? Pica. ¿Biología o Física? Biología. ¿Que cocinar o que te cocinen? Que me cocinen. ¿Agencia Central o Copay? Copay. ¿Cacha o Lodeiro? Lodeiro. ¿Director técnico Capitol? Girotex. ¿Magnaldio Izaguirre? Izaguirre. ¿Contable o Voladita? Voladita. ¿Maquillado o Sencilla? Sencilla. ¿A punto o Jugoso? Eh, a punto. ¿La Margarita o Cornito? ¡No, dale! No está, hizo como 80. Bueno, bueno. ¡Mentira! 62. Rompió todito los récords. Luciano Parodi. Tremendo, tremendo. Va a atacazo, va a atacazo. Bien, bien. En la pregunta dominada de Sangre Naranja. Te tiraste abajo, pero la verdad... Siempre tranquilo. Sí, la humildad, la humildad de todo. La cámara, la humildad de todo. 62 veces dominó la pelota Luciano Parodi. No tenemos que ir. ¿Eh? A Giannini, vamos. No van a pasar vergüenza. No, tranquilo. Pasó la pregunta dominada en Sangre Naranja con el líder absoluto de la tabla de posiciones, el Luciano Parodi que llegó a 62 veces dominando la pelota. El ganador de la pilcha de Yibo en la ocasión de hoy, muy lindos equipos de la marca que vistió en la pasada Liga Uruguaya a Urunday Universitario, el señor Luciano Parodi. Bueno, muchas gracias. 62 veces, Luciano. Vamos a darle, porque... Sí. Para él, porque si no queda bien ahí pegado, queda pegado. Ah, sí. Esto se lo dedico a los Medina. Sí. Es la que tiene ahora es eso. Si te ganaba vos, por lo menos te gastaba vos. Ahora tienes la posibilidad de gastar a los otros. Y sí, por lo menos, la única que le queda. Te vi bien con la... Bueno, en el básculo obviamente muy bien. Con la bolilla me contaron que también. Y ahora con la pelota también. Y bueno, se hace lo que se puede. Se podrá elegir de cambiar de básculo de la fútbol. No, no estaba a tiempo todavía. Sí, mientras haya el tema económico no pasa nada. Sí, se puede cambiar. Está, sos mi golero allá en Paisandú. Yo no tengo que ir acá en Montevideo que venga a dominar la pelota. Y tengo mi entrenamiento mayor de la creta, ¿tá? Sí. Bueno. Los voy a invitar a un desafío. Ahora fueron rivales de juntarse en el fútbol ante el equipo de básquet Total TV. En la pasada oportunidad con los Modernes no pudo venir. El equipo jugó muy bien y ganó. En seis partidos, tres derrotas y tres victorias. Hoy, no solo ustedes tienen la presión, sino quien les habla también. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Así que el desafío, sí. Hoy, hoy. ¿Cómo no? Bueno, vamos a arriba. Sí, Piero. ¿Cómo no? Te tengo pena en el fútbol. Vamos a ver. Ya pasaron la pregunta dominada. El desafío del fútbol. Luciano Parodi y Pierino Rush contra el equipo de básquet Total TV. Desafío de Pábal en falta uno. Hoy, el equipo de básquet Total TV enfrenta a Luciano Parodi y Pierino Rush. Presentamos al equipo locatario. Él es el conductor. Viene con toda la presión porque en el partido pasado anduvimos muy bien. Veremos cómo le va esta tarde. Él es Andrés Ciancio Bruni. Con Nacho Miele jugó bárbaro. Veremos cómo le va hoy con Andrés Ciancio Bruni. Tiene la responsabilidad del equipo. Él es Diego Poce. Es el hermano menor. No le fue muy bien en la pregunta dominada. Se tiene que reivindicar acá. Él es Pierino Rush. Jugador de selección nacional. MVP de la última liga uruguaya. No le pesa la presión en ningún lado. Anduvo muy bien en la pregunta dominada. Veremos cómo le va acá. Contra el equipo de básquet Total TV. Él es Luciano Parodi. Comienza el desafío de Padul. En falta uno. Va a sacar Luciano Parodi. Va el hombre de la selección nacional. Levanta a Diego Poce. El partido es a siete. La pasa bien Andrés Ciancio Bruni. No quiere complicaciones. Va Pierino. Va para Luciano. Toca la pared. Llega Pierino. Muy bien. No la puede levantar. Poce. Arrancan ganando. Uno a cero. La dupla Parodi Rush. Va a sacar nuevamente Luciano Parodi. Larga, larga, larga. Va de vuelta. Va de vuelta. Larga. Cierra este. Punto para el básquet Total. Va Luciano de vuelta. Pasa bien ahora. La tiene que levantar Poce. Va Ciancio Bruni. Bien Ciancio Bruni. La levanta a Rush ahora de cabeza. Bien Parodi. Poce Ciancio Bruni. Tiene que llegar Poce. Muy bien. Al medio siempre duele. Rush de cabeza Parodi. Que siempre soluciona todo. La tiene Poce. De taco. Pelujo. No Andrés. Andrés se queda corto. Dos a cero. Está ganando Parodi y Rush. Va nuevamente Luciano Parodi. Dos a cero está el partido. La tiene que levantar Ciancio Bruni. Diego Poce. No, el red. Que flojito. Cinco a cero eliminación le dice Pierino. Lo estaba boceando ya un poquito. Que flojito. Como bajamos el rendimiento del partido pasado. La pasa Ciancio Bruni. Va Parodi. Va para Rush. Tiene que llegar Parodi. Pasa bien Parodi. Tres a cero está el partido. Va Andrés. Va para Diego. No pasa la pelota. Cuatro a cero. Cuatro a cero. Y tiene pinta de paliza esto. Qué complicado. Cambian el sacador. Mirá vos. Están bagoceando. Saca Pierino ahora. La levanta Ciancio Bruni. La pasa Diego. Muy bien Diego. Ahora va Pierino. Va para Luciano. Lo llega. Lo llega. Lo llega. Cuatro a uno. Cuatro a uno. Se pone el partido. Ahora se tiran un poquito la presión. La tira Diego Poce. La levanta Luciano de rodillas. Va Pierino. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Empieza a sentir la presión. Señoras y señores. Cuatro a dos el partido. La levanta ahora Luciano. Pierino de cabeza. La pasa Luciano también de cabeza. Levanta Poce. Bien Andrés. Bien Andrés. Bien Andrés. Señores. Bien Andrés. Bien Poce. Bien los dos. Cuatro a tres. Babocearon. Y ahora están sintiendo un poquito la presión los hermanos. La tiene que levantar Luciano. No puede. No puede. Señoras y señores. ¿Cómo le dolió al equipo de baje total que lo babocearan? Cuatro a cuatro. Cuatro a cuatro. Levanta Luciano ahora con la pared. Va Pierino de cabeza a la esquina. Levanta Andrés. Llega Poce. Bien Poce. Se va a matar. Se va a matar un día. La está pasando mal. Cinco a cuatro. Va a sacar Luciano para el odio. Ay, 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 ay. Va nuevamente Luciano ahora la pasa para Poce. ¿Llevan? Fuera. Fuera. Acepta parodi. Cinco a cinco. Cinco a cinco está el partido. ¿Quién saca? Andrés. Se pasan el saque de uno a otro. Nadie quiere la responsabilidad. Cinco a cinco. Acordate que es a siete. Dan Andrés. La pasa a Ciancio Bruni. No, pega primero en la pared. Va de vuelta. Va de vuelta. Sacá bien este. Sacá bien este que es punto para ellos. No te pongas nervioso. Cinco a cinco está el partido. La pasa Andrés. Ay, justito. Va Pierino ahora. Luciano. Pierino de cabeza. La esquina que duele. Ciancio Bruni. Poce al medio. Pierino. La pasa ahora parodi de cabeza. Ahora el equipo de básquet total. Bien Poce. Bien Poce. Levanta Pierino. Llega Luciano. Ay, 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 ay. Seis al cinco match point. Match point. Ojo. Ojo. Que pueda levantar este Andrés. No lo mates. La cara a Andrés y a Ciancio Bruni. Que ahora va a poseer un poquito a Pierino Rush. La tira Andrés. La tiene que levantar Pierino. La pasa Luciano. Muy bien. Levanta Andrés. Va para Poce. No llega Pierino. Básquet total se viene, señores. El equipo de básquet total le ganó. Siete a cinco. A Luciano Parodi y Pierino Rush. Terminó el desafío de Paddle. Fue victoria para el conjunto de básquet total TV. Siete a cinco sobre los hermanos Luciano Parodi y Pierino Rush. Bueno, Pierino, se complicó. Habían ganado empezando 4 a 0 y después de atrás como el Braica con Truville. Hicimos una depresión ahí por ustedes, pero no pudo. ¿No? Viste que no estaba tan mal. No estaba tan mal, pero el resultado que estoy acá me parece que está la cancha más chica. No sé, si la pensamos juegan allá y vamos. Ah, después la medimos igual, tranquilo. Luciano, ¿qué pasó? Esa cosa del deporte de la vida. Y quisimos darle un poco de emoción y bueno, después se nos escapó de las manos, pero tranquilo. Bueno, Pierino, el agradecimiento de que estén acá en Sangre Naranja, la pasamos muy bien. Y bueno, te reitero otra vez el agradecimiento de que estás con nosotros. Muchas gracias a ustedes y la verdad es que fue un gusto y la pasamos linda. Luciano, muchas gracias por haber aceptado la invitación y bueno, de estar acá compartiendo un buen rato con nosotros en Sangre Naranja. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, la pasamos muy lindo. Le mando un saludo a Arto Pesanú, a la familia de acá también. Y en especial a mi tía que está por tener ahora, dentro de poco, una beba. Así que muy contento porque mi hermano también es el padrino, así que un saludo muy grande para ellos. Sí. Ah, y la responsabilidad del regalo ya está también, ¿no? Sí, vamos a ver, vamos a ver. Bien, pasaron los hermanos Luciano Parodi y Peguerino Rush en una edición más. Es que esa es tu verdad, tu melodía Es que esa es tu pasión, tu claridad Y puede que nunca haya copa en la vitrina Pero nunca la sabrás sin disfrutar Ah, 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 ah Gracias por ver el video.